Gracias a estas expresiones faciales pueden comunicar instantáneamente sus sentimientos a sus congéneres. Esta cualidad parece servirles también para mantener el orden social del grupo. Este gran chimpancé es el macho dominante. Juntando los morros amenaza a los otros miembros del grupo. Ejecutando esa expresión recuerda la predominancia de su posición jerárquica. Este chimpancé que se aproxima enseñando toda su dentadura da a entender que no tiene ninguna intención agresiva. Es su forma de mostrar su misión al jefe. A esto lo denominamos una expresión de subordinación. Su agudeza visual permite también a los chimpancés no sólo identificar a cada miembro del grupo, sino reconocer la posición de cada uno en la jerarquía y los lazos que existen entre los diferentes miembros. La comunicación, gracias a las expresiones faciales, ha permitido a los antropoides crear sociedades ordenadas y desarrollar relaciones de colaboración. Los animales como los peces o los pájaros forman obviamente grupos. Pero son incapaces de considerar que uno de sus miembros tenga una posición específica en el grupo. Permanecen juntos porque resulta más seguro. Se puede afirmar que se trata sencillamente de un grupo de individuos unidos por el instinto. Los antropoides, en cambio, se reconocen claramente gracias a la eficacia de su comunicación facial. Esta capacidad de comunicarse les permite ejecutar tareas complejas en grupo o realizar la repartición del trabajo. En este caso yo prefiero el término sociedad al término grupo. Se sabe que los chimpancés ayudan a las madres del grupo a ocuparse de sus pequeños. Puesto que la presencia de los pequeños estorba a la madre a la hora de buscar alimento, los otros miembros del grupo se ocupan de ellos por turnos. Los chimpancés utilizan al menos 10 expresiones faciales diferentes para comunicarse. Se cree que esta comunicación establece entre ellos un vínculo muy poderoso. Gracias a esta extraordinaria herramienta pueden ayudarse mutuamente o reclamar la obediencia de otros miembros. Nuestros antepasados tuvieron que afrontar en solitario pruebas terribles. En aquella época su rostro carecía prácticamente de expresividad. El planeta se había recalentado y los bosques de árboles de hoja ancha se habían desarrollado proporcionándoles el santuario de su toldo. Y allí encontraron a sus semejantes. Posteriormente, el planeta se enfrió y ellos mejoraron su sistema visual. Nuestros antepasados pudieron entonces reconocerse con más precisión lo que desarrolló la comunicación facial. Así fue como nació un nuevo sentimiento de pertenencia al grupo. En la Tierra, las masas continentales siempre se han desplazado. Colisionaron entre sí para formar grandes continentes y se fraccionaron, dando lugar así a conjuntos más pequeños, obligando cada vez a nuestros antepasados a afrontar nuevos desafíos. Pero sobrevivieron a aquellas crisis sucesivas, adquiriendo así una posición de fuerza respecto a sus semejantes. Esa posición les proporcionó en adelante una mayor eficacia. Permanecieron juntos para defenderse de los predadores y para buscar alimento. Ya eran lo bastante fuertes colectivamente como para poder abandonar los bosques que les habían protegido y aventurarse en busca de nuevos territorios, las praderas y las sabanas. La última evolución de nuestros ojos es un fenómeno específicamente humano. Cuando examinamos los ojos de otros primates, ¿qué constatamos? Solo los humanos tienen blanco en los ojos. Para los animales salvajes, el blanco de los ojos es una desventaja. Revela a los otros la dirección de la mirada. Por tanto, hace previsible el próximo movimiento. Lo que supone una desventaja en un combate contra un enemigo. Pero los humanos formaron sociedades en las que la lucha ocupaba una posición menos relevante. Y el blanco del ojo se convirtió en un atributo. Les permitió identificar con claridad a la persona que les miraba. Los hombres empezaron a mirarse directamente a los ojos para hacerse comprender mejor. El blanco del ojo podría ser el símbolo de las sociedades humanas. La materialización de ese poderoso vínculo que agrupó a los hombres que decidieron vivir juntos en confianza. La materialización de ese poderoso vínculo que agrupó a las sociedades humanas. ¡Suscríbete al canal!